su único amor. Y eso no es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no te metiste con el músico ese? ¿Será que pasó? ¡Me le volé a hacer patán de Villanueva! ¡Usted va conmigo! ¡Yo no me voy a ninguna parte! Esa mujer está interesada en Roberto. Yo no he dicho nada. Quiero expresamente invitarlos al bautizo de mi pelado. Qué bueno, compadre. El problema es... tiene que ser tocado por Leandro Díaz. Entonces está hace casi dos años en Gorgona. ¿Gorgona? ¿Cuánto tiempo? Veinte años, tío. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Josefina tiene un duro enfrentamiento con Matilde Lina. Josefina cuando está hablando con Matilde Lina le dice... Roberto era el amor de la vida de mi hermana. Su único amor. Y eso no es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no te metiste con el músico ese? Luego Matilde Lina habla con su Nilda y le cuenta todo lo que pasó con Josefina. Y su Nilda le dice... ¿Será que a esa mujer le gusta Roberto? Luego Matilde Lina le responde... Yo no he dicho nada. Por otra parte cuando Matilde Lina está junto a Roberto le hacen una gran invitación para que vayan a un bautizo pero le dan una mala noticia de que Leandro va a cantar ahí. Por otro lado Arturo cuando está con su tía Erótida hace una llamada para investigar qué fue lo que le pasó a Mauricio. Es así que Arturo por teléfono dice... Entiendo ha estado casi dos años en burbuno. Por otro lado Nelly llega a casa de Clementina y Clementina muy asustada pregunta qué pasó. Nelly le responde... Yo me le volé a ese patán de Villanueva. Dice así que Villanueva muy furioso llega a casa de Clementina y gritándole a Nelly le dice... Tú te vas conmigo. Nelly muy furioso le responde... Yo no me voy a ir a ninguna parte. Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima.